¡Suscríbete! Buenas referencias. Ah, muchas gracias. Le traigo un carrito a ver si me lo puede restaurar a original. ¿Entonces es el remolque? Lo tengo en el remolque. ¿Lo vemos? ¿Carrito? Un Porsche 911 y le llama carrito. ¿Qué es eso? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Tienes todas las refacciones? ¿Tienes todo lo de adentro? No. ¿Asiento? ¿Nada? Nada. Las refacciones de un Porsche de este modelo no son fáciles de conseguir en México. Yo siento que es un compromiso muy grande, principalmente porque no tengo refacciones. No sé ni cómo lo voy a hacer, pero nomás por tener el gusto de arreglar este carro, lo voy a hacer. Cuento con usted. No esperaba menos. La verdad, no debería de aceptar este proyecto. Hola, maestro. ¿Cómo va? ¡Memo! Tenemos que tomar una decisión con el Porsche. Hay que restaurarlo todo el automóvil, completito. Hay trabajo atorado y para brincar el trabajo que está atorado, para meter ese, no se me hace bien. Menos a mí, yo pienso que en un mes no... No puedo. Mientras los escucho, se me ocurre una idea que a lo mejor es una locura. Mande. Hay que restaurarlo totalmente este automóvil. Yo quiero que esta vez ustedes se encarguen de hacer las cosas. ¿De toda la restauración? ¿De toda la restauración? ¿Pero entonces no va a entrar a la línea de producción como cualquier otro carro? Ustedes se van a encargar de solucionar este trabajo. ¿Tú te vas a apoyar con Lidia para que Lidia me consiga las refacciones? Está bien. Yo le entro. Está bien. ¿No crees? ¿Hija? ¿Hija de tigre? ¿Qué pasó? Sí, no, nada. No muy convencida, ¿verdad? Híjole, y encima se ríen. Digo, aparte de atender clientes, ahora también vamos a tener que encargarnos de una restauración tan compleja como esta. ¿Adelante? Cuente con eso. Vámonos. A darle, por favor. El Porsche 911 se fabrica de 1964. Siempre ha conservado su línea característica y su estilo deportivo. Para hacer una restauración original del Porsche Targa 911 del año 1974, hay que reparar el motor, hacer la tapicería interior y conseguir todas las piezas específicas de este modelo. ¿Qué onda, David? ¿Qué onda, Richard? ¿Vas a bajar el motor? Hay que quitar el motor, hay que sacarlo, es lo que estoy revisando. Pero este motor para arriba no lo puedes sacar, tienes que sacarlo por abajo. Nada más con cuidado, Richard, con cuidado, la vas a pegar. No te preocupes. Ahí va bien, ahí se está levantando pareja. Isabel y yo decidimos que me iba a encargar de supervisar todo en la línea de producción, mientras ella y Lidia se encargan de conseguir todas las piezas faltantes para el Porsche. ¿No puedes echar la mano a quitar el motor al Porsche? Nada más con mucho cuidado. Para quitar la manguera de gasolina. En sí no creo que está complicado, ese parece mucho un Volkswagen. Sí, no es como un Volkswagen, pero... Más completo. Y más caro que tenemos. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno. No. 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 Gracias por ver el video.